Bueno, 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 bueno. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Y acá haciendo el debut en Habla Huracán. Este es el sexto grande, obviamente, ¿no? Con el número uno. Miren cómo estoy hoy. Una onda administrativo, intelectual. Bueno, los voy a dejar ahí mirando un poquitito nada más. Y yo me voy a ir a mi celular. Como lo ven acá. Así lo puedo compartir en todos los grupos. Ustedes, como ya saben, trabajen para mí. Empiecen a compartirlo por todos lados. Yo ahora que sube lo voy a poner. Porque, como saben, soy medio de madera. Pero gracias a Lea Sánchez que me estuvo ayudando. Ahí estoy editando la publicación. Lo voy a poner en público para que todos lo puedan compartir. ¿Me ven? Estoy con el celular trabajando. Así que esperen un segundo que ya arrancamos, ¿eh? Estoy etiquetando. Vamos a etiquetar. Estoy esperando porque ahora me dijo que iba a venir. Espero que sí, que venga Gustavo Quinteiro. Que también va a compartir unos minutos conmigo también. Un rato. Hasta que lo llamen para ir a comer. Así que, bueno, vamos a esperar un cachito. Yo sigo etiquetando, ¿eh? Ya lo puse en público. Así que ahora ya lo pueden compartir tranquilos. Tranquilamente, a donde quieran. Yo igual voy a ir compartiendo en los grupos. Así que espero que me den el ok. Los grupos. Esta publicación. No, cualquiera. Cualquiera me mande. Estoy medio de madera igual, ¿eh? Aviso. Acá dice, compartir grupos. Así que, bueno, ahí empiezan a caer en los grupos. Ahí van los de acá. Huracán. Huracán por esta pasión. Así que vamos los muchachos de Huracán por esta pasión. De paso, les voy mandando un saludo. Huracán por esta pasión. Huracán te amamos. También va. Ahí va. Ya fue. Huracán es mi pasión. Y ahora vamos a ir al otro. Fuerza. Fuerza del lobo. Ahí está. Bueno, ustedes después si tienen otro grupo. Yo estoy en esto, nada más. No sé. Por ahí a veces me invitan y yo no. No me... Uy. Che, acá dice que en YouTube. No, acá. Che, ¿cómo mierda hago para sacarle los subtítulos? Me aparece con subtítulos. O sea que si puteo me va a aparecer ahí. Pero bueno. Bueno, paciencia. Bueno, ¿cómo están? Ahora sí. Muy, muy, pero muy, muy buenas tardes a todos. Ahí le mando un abrazo a Brian Péjora. Que me ponga un éxito. Bien, Piti. Buen arranque. Francisco Cobar. Dice, buenas noches, caballeros. ¿Qué, caballeros? Si estoy solo. No, ahora va a venir Gustavo. Que está... No sé qué está haciendo. Se está poniendo lindo. Se está afeitando Gustavito Quinteiro. Dice, José Espinoza. Dice, soy nuevo oyente. Le deseo un buen programa. Bueno, te mando un abrazo enorme. Gracias. Bienvenido, José Espinoza. Esto, la verdad, es que yo, todo el mundo sabe. Siempre yo lo hago por Facebook Live. La gente se mete. Pues ya, bueno, estaba acostumbrado, ¿no? Con esto de la pandemia. Era un quilombo. No sabíamos por dónde meternos. Usaba el celular. Hacía llamados. Aparecíamos en la mitad arriba, en la mitad acá. Me voy a sacar los anteojos. Porque si no, no veo nada igual, ¿eh? Pero me lo saco porque me molesta también. Bueno, entonces, nos tuvimos que empezar a ver cómo hacíamos para poder hacer los programas, ¿no? Una locura. Porque la verdad que no se podía ir a los estudios. No nos dejaban por los protocolos. Bueno, todo este tema, más que yo, lo saben todos. Entonces, bueno, y hace más o menos, no sé, calculo yo que dos semanas o menos, los tiempos, la verdad que no tengo idea, nos empiezan a hablar de una reunión que, bueno, había unos chicos que querían, tenían una idea para hacer con los medios partidarios. La verdad que querían hacer algo para unificar, para unir un poco más a los medios, ¿no? Yo siempre les dije, y yo nunca les miento. Yo no les miento a nadie. Primero porque no me caso con nadie. Así que no les miento a nadie. Entonces, la verdad que no hay mala onda, pero tampoco somos amigos en la mayoría de los programas. Con algunos sí, porque son muchos años que estamos. Pero otros, bueno, siempre está el respeto. Uno le gusta lo que hace otro. Son estilos diferentes. Yo estoy re loco, yo estoy re pirucho. Ustedes ya me conocen. Pero después tenemos gente, por ejemplo, como Gustavo Quintero, que ahora va a entrar un tipo profesional. El tipo, vos lo ves a todo armado. Yo no, yo soy una máquina de improvisar. Tipo, como decía Olmedo en su momento, improvisaba, improvisaba. A medida que van apareciendo, yo les voy leyendo. Viejo Cus, dice, vamos Globo, al, no sé qué dice, linda, abrazo. Bueno, te mando un abrazo enorme, ¿no? No llego a ver bien. Vicente Antonio Lea, hola Piti, me alegra verte de nuevo. Sí, nunca me fui, che. Te mando un abrazo enorme, Vicente. Centro Siva, por supuesto, también mandamos un abrazo enorme. Uno de los que hace que también este programa pueda seguir funcionando. Por favor. Bueno, Rubén Dragones dice, buenas tardes a toda la banda de La Quema, éxitos en Habla Huracán. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a explicar un poquito todo esto, porque yo también, yo soy nuevo. Este es mi primer momento, ¿eh? O sea, acabo de debutar. Debuto en Habla Huracán y una barbaridad. La verdad que estuve viendo los otros programas, más o menos estaba chusmeando, hablaba con los chicos y le decía, a ver cómo viene esto, cómo viene la mano. Y bueno, así estamos. Voy a traer al invitado, invitado, amigo, y me viene a ayudar también, ¿eh? Aparte le digo que vengan, lo voy a llamar para que venga para ir a la caripela, para que explique bien cómo es esto, porque yo como mucho, no sé, yo soy un loco, estoy, siempre estoy colgado, entonces lo voy a hacer hablar a él para que él labure por mí, pero yo le voy a hacer creer que le voy a hacer una nota. Mentira. Yo lo que quiero hacer es que labure para mí, ¿entendés? Yo me rasgo. Pero bueno, ahora vamos a hablar, a ver, vamos a ver si lo puedo traer. Ahí empezamos con la primera cagada. Ahí está, ahí estamos bien. Ahí está, ahí está. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Ahí quedó perfecto. Menos mal. Había apretado quitar también, toqué como 10 veces, dije, uy, este lo meto y lo saco. ¿Cómo le va al señor Gustavo Quinteiro? Le estaba comentando a la gente, Gustavo, que vos por ahí nos estabas escuchando, que es un honor, que vos vengas, un honor para mí hacerte una nota y que estaba esperando todo el día, estuve esperando este momento para poder hablar con vos, ¿viste? La verdad que, bueno, antes que nada, saludar a toda la gente. Veo que hay un montón de gente ya que está online, viéndonos. Veo que nos pusimos de acuerdo con el color de Remera para jugar en el mismo equipo. Hacemos el 2x1. Exactamente, hicimos el 2x1. La verdad que una alegría que estés acá en Habla Huracán, un proyecto que nace de una locura de Lea Sánchez, que me hace el comentario y le digo, dale, vamos para adelante. A lo cual, bueno, después se sumó toda la banda y que después se abrió en esto. Yo creo que lo importante es que gente que miraba Globo de mi Vida, ahora se entera en muchos casos que hay un programa que se llama El Sexto Grande. Y al revés pasa que gente que escuchaba El Sexto Grande se va a enterar de que hay un programa, los lunes, de 18 a 20, que se llama Globo de mi Vida. Y así multiplicado en todos y en cada uno de los programas, ¿esto qué va a ser? Nada más y nada menos que con un proyecto colectivo, en donde cada uno mantiene su individualidad, su diversidad, su forma de ver las cosas, su forma de pensar y su forma de comunicarlas. Cada uno manteniendo eso va a ser parte de un gran colectivo, que es este Habla Huracán, que lo que va a hacer es potenciarnos a cada uno de los programas y por el otro lado, además, potenciar a Huracán y en la difusión de sus cosas, porque en los medios nacionales no solo Huracán, sacás a Bober y el resto sale en cuentagotas. Entonces, bueno, la gente de Huracán sabe que entra, habla a Huracán y va a elegir el programa que quiere ver, porque además quedan colgados, porque además va a haber programas especiales con entrevistas fuera de grilla. No sé, un día a las 12 de la noche, una entrevista con alguien, con algún personaje importante de Huracán. Los chicos llaman el match day, es decir, el día de partido, con una previa, con una transmisión y con un postpartido. Yo creo que esto, Pitti, no le va a ser mal a nadie y, sin embargo, lo que va a traer es un beneficio a todo el mundo del periodismo partidario de Huracán. Buenísimo, buenísimo. La verdad que, bueno, vamos, le voy diciendo a la gente que por ahí está escuchando ahora y está mirando que tiene que entrar a YouTube, ¿no? Así es, Gustavito. Sí, tiene que entrar a YouTube, entra a YouTube, busca en la lupa, habla a Huracán, lo va a mandar al canal, le va a decir si en ese momento hay un programa en vivo, como en este momento, hay que suscribirse, no sale nada y da un gran beneficio, no tiene costo y, además, hay una campanita que hay que también tocar porque de esa manera te avisa cuando hay un programa en vivo para que vos rápidamente digas, uy, me olvidé que estaba el Pitti, hoy es jueves a las 8 de la noche, vamos a ponerlo. Muy bien y, aparte, bueno, que yo también siempre lo hago por Facebook Live, gracias a los chicos que me dieron permiso porque les pregunté, porque la verdad que como yo siempre me manejo con los chicos de Facebook Live, ¿viste? Mirá acá, ahí tenemos un mensaje de Brian Pécora. Sí, lo estás leyendo, ¿no? Dice, Pitti, cagaste con este invitado, más que habla Huracán es habla Quinteiro, dice. Bueno, está bien, pero la idea es esa, lo que pasa es que Brian no sabe, ¿viste? Que yo te traje a vos para que me hagas el programa. Sí, yo escuché recién, escuché, escuché recién. Mi señora te dice, otra vez vas a salir al aire, no te cansás. Vos le estás haciendo la competencia a Carbone, porque yo le dije a Carbone, le digo, Carbone, vení, metete. No, que ya tuve ayer con Fernando, me dicen, y pa, la metete igual, le digo, no pasa nada. Le digo, el primer programa, porque yo, hay cosas, yo le dije a Lea, Lea trabajaba, la verdad que me dio una mano enorme. Ayer estuvimos haciendo una reunión, nos explicaba cómo usarlo, más que nada, y es una muy buena idea. No sé cuántos programas se incorporaron, si faltan, si alguno no les interesa o dice nada. No, yo creo que esto es una decisión individual de cada uno, Piti. A ver, yo tenía armado el canal Globo de mi vida, era un canal que ya tenía 900 suscriptores, veníamos realmente bien, empezamos a trabajar cuando arrancó la pandemia, decidimos, que nos fue una decisión fácil, dejar la radio y pasar a este formato. Un formato que para nosotros era nuevo, una cosa que no sabíamos que podía pasar. Sin embargo, la verdad, yo vi un crecimiento exponencial de Globo de mi vida desde que tomó este formato. Y lo ves en la cancha, te das cuenta cuando antes nadie te decía nada y ahora vas caminando por la platea, yo voy a la mira B y es todo el mundo comentándote algo, haciéndote alguna observación sobre el programa. Entonces, quiere decir que tienen una repercusión distinta que la que tenía antes. Bueno, nosotros empezamos. Sí, eso a mí no me pasa porque yo donde voy, autógrafo, foto, porque vos sabés que soy el número uno, estrella. Ya entonces yo convivo con eso. Eso es para vos. No es fácil, ¿no? No te conocía nadie. ¿Quién es Gustavo Quinteiro? Bueno. Obvio, obvio. A ver, todos los demás vamos por el número dos. Obvio. Vamos por el número dos. No, aparte estamos, ¿cómo es? Los lunes, ¿a qué hora, Gustavo? De 18 a 20 estamos con Globo de mi vida. Bueno, así que bueno, ya sabemos, ayer me saludó Fernandito Rodríguez, así que bueno, ayer también estuvo Fernando Rodríguez. Los miércoles a las 19. Está Globo Toque, los martes, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero los martes está Globo Toque, los lunes a la mañana tempranito de 10 a 12, ¿cuándo se despiertan esos pibes que hacen HDH? Un programa matutino de Huracán, una cosa de loco, el lunes a la mañana. A veces tienen el mal tino de invitarme. Y creo que está al mediodía hay otro programa de Huracán, Huracán 100%. Después hay otro que todavía no se agregó, pero creo que se va a agregar en cualquier momento, que es por siempre Globo. Y así sucesivamente, Historia y Actualidad, que mera los martes junto con Globo Toque, también los martes. Hay programas todos los días, mañana está el Ojo del Huracán, está Amigos de Huracán, y están todos los programas, por lo menos algunos de los programas de carbones. Creo que de los cuatro ya incorporó a dos. Con lo cual digo, ya hay una mayoría de programas de Huracán que están incorporados. ¿Estará el que piensa, y está en todo su derecho, y está muy bien que lo haga, que diga, mirá, yo como vengo estoy bien, así que habrá que seguir? No, eso está perfecto. Aparte, nadie te obliga a nada. Hubo una reunión, cada cual decidió, y dijo, bueno, sí, la verdad que me interesa, y no hay problema. Dejame que mande saludos, porque me está escribiendo un montón de gente, Gustavo. Y la verdad que no, se me van a pasar de largo y lloro. Dice Rubén Dragones, dice, buenas tardes a toda la banda de La Quema, éxitos en Hablo Huracán. Vamos, Globo querido, desde Castelar, así que bueno, mandamos un abrazo grande a toda la gente de Castelar. Que suena, güey. CentroSigba, que es la que nos está bancando, a esa la tuve que saludar, porque si no no me gasto. Sí, sí, claro. Sebar Colano, hola, dice, ¿qué haces, Evi? Un abrazo enorme. A ver qué dice acá. Uy, pará que... Uy, me vuelvo loco yo con esto ahora. Vos sabés que si apretás el... Vos, ¿dónde está el mensaje? Si dejás ahí el dedo o el cursor, no sé si lo hacés con el teléfono, lo hacés, o con una computadora. No, con la computadora estoy haciendo. Con la computadora. Con el cursor vas al mensaje y si no apretás nada, aparece la palabra mostrar. Vamos a hacer producción en vivo. Tocás mostrar y aparece el mensaje, ¿ves? Buen programa, vamos, Globo. Ahí dice mostrar. Ah, mirá. Ah, y lo pueden leer. Y lo pueden leer. Y ahí lo sacás y donde dice ocultar, ya está, no está más. Y pasás el que vos querés. Hacé la prueba. A ver, parate con el cursor y tu mensaje. ¿Tengo que apretar donde dice mostrar? Mostrar. Y ahí está, mirá. Vos sos único, Piti. Déjamelo decir a mí esto, mirá. Vos sos único, Piti. Por algo sos el número uno. Este va a ser el mejor programa de todos. Viste, lo dijiste vos, no lo dije yo, ¿eh? Por eso, por eso dije, dejame que lo diga yo. Bueno, Globo de mi vida, Vicente, va a ser el número dos. Che, y aprieto a ocultar, ¿no? Ahora. Ocultar o podés poner otro, el que sigue y aparece. Ah, mirá vos. Muy bien, muy bien. Bueno, Sebar, con lo menos dice, Gustavo González, por ejemplo, dice, hola, buenas noches, gente que mera, bienvenido a Habla Huracán, mucha suerte. Bueno, muchas gracias a todos. Hay mucha gente que está diciendo mucha suerte. La verdad que hay gente con muy buena onda. El querido Sato, el querido Sato, el querido Sato, que es oyente y viewer, porque acá tenés que acostumbrarte a esto. Acá no hay oyentes, acá hay viewers. ¿Qué significa eso? El viewer es el que ve el programa. Sí, hay una especie de televidente, pero como no es televisión tampoco, entonces se utiliza esa palabrita en inglés para graficar al que está viendo. En vez de oyente, es un viewer. Miren ustedes, cará. Sí, lo que pasa es que vos manejás mucho inglés, yo sé en un barco en la calle, viste, vos no, ponés en mucho estudio, viste, el tipo recorrió países. Acá dice, esto sí es una dupla genial, ahí va para vos, mirá, mirá qué centro te tiramos. Hay un centro, hay un centro. Los felicitos son lo más. Genio Gus, dice Gustavo González. Excelente proyecto para Huracán, vamos. Brian Pecora dice, piti, cagaste, antes ya lo leíste vos. Vamos con los likes, muchachos, los likes vos, los me gustan, ¿no? Yo te escuchaba por radio y después te perdí el rastro, piti, me dice. Y ahora me avisa la página. Y sí, lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, lo que pasa es que me fui. Yo empecé con Semanario Quemero, ¿me acuerdo? Sí, me acuerdo. No nos olvidemos de Juan José Esperanza. Bueno, mi amigo Marcelo Rodríguez, Daniel Romero. ¿Con martes a las 20? No, los jueves. Ah, los jueves a las 20. Por eso agarré este horario, porque ellos me pidieron que por favor trate de usar este horario. Entonces lo busqué y no había. Entonces nos vino bárbaro. Que era los jueves de 20 a 22, Semanario Quemero. Exactamente. Yo arranqué en el 2008. Así que imagínate los años ya que estoy haciendo pavadas acá en radio, ¿no? Y ahora en YouTube y Facebook. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Mirá cómo están, mirá cómo están los viewers. Ahí dice, conexión logística, dice viewer igual visualizador. Esa, ahí está. Ahora sí. Lo que pasa es que, mirá, desde Israel nos están mirando el amigo Gustavo Royman. Buenas noches acá, prendido al canal. Está desde Israel, Gustavo, nos está siguiendo. Esta es otra de las armas que tiene esto, ¿no? Vos te volvés loco. Yo hago los postpartidos y son las 5 de la mañana en Barcelona. Las 4 de la mañana en Mallorca. Y nos están escuchando. Y nos escuchan desde Barranquilla. Y nos escuchan desde los Estados Unidos. Y nos escuchan. Hay un muchacho que es mecánico naval. Y en los partidos, el otro día, me escribió desde Noruega. Estaba navegando. Y desde Noruega estaba en un pesquero. Pero, una cosa de loco, vos decís. Y estas son las cosas que produce esto. Cuando, en este momento, tenemos 52 personas en vivo mirándonos por el canal. 53, te quedaste corto porque va subiendo esto. Yo miro ahí y me aparecen unos numeritos y digo, en cualquier momento le voy a preguntar a Gustavo, ¿qué mierda es esto? Ahí está. El ojito es la cantidad de gente que nos está viendo. El ojito. Y después nosotros son los likes que ha dado a la gente. Qué grande. Así que, bueno, Aldo Alberto Mantegaza también, que también está en la grilla. Historia Huracán o algo así. Está con Guillermo Reina. Historia y actualidad que mera. Actualidad que mera. Le mando un abrazo enorme, Aldo. Le mandamos un abrazo. Ahí a Mariano Reverdito. Está con ellos también. Dice, muy bueno. Habla Huracán. Javier, D'Alessio dice, hola. ¿Están en vivo? Sí, sí. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo acá por YouTube. Canal Habla Huracán. 20, 18 horas del jueves, 4 de noviembre. Y también por Facebook Live, los que me quieran seguir a mí, para tener amiguitos, si quieren, y me mandan vidas en el Candy Crush, ¿viste? No, no, para ver el programa ni de Huracán, ¿no? Sino para que me manden vidas. Pueden poner, ponen Pitijara directamente con doble I. No, como todos que me saludan, me ponen el Y. A eso los voy a bloquear a todos. Los que me ponen Pitijara con doble I, Pitijara, listo, los acepto. Y ahí también me pueden ver por Facebook Live, en este caso. Que aparte también está compartido en el sexto grande. El sexto, todo junto, grande. Ese es el Facebook del programa, ¿no? Del sexto grande. Así que, este, y hoy le dije a Gustavo, le digo, Gustavo, le digo, a la noche, venite conmigo, dale. Comparte, ponete conmigo, ayudame, dame una mano, porque, si no yo, que soy uno más de este grupo, a pesar de que soy el número uno, soy uno más. Pero yo no sé bien todo, cómo nació esto, cómo lo metieron a este, cómo aparece Gustavo en todo esto, porque supuestamente está el polaco, está metido, y está con todo el grupo de los pibes. Y no sé cómo apareció Gustavo Quintayro ahí. Entonces, digo, bueno. Necesitaban compensar la edad, necesitaban un capitán, alguien que tenga... Viste cuando los grupos, vos decís... Mirá, el grupo de Habla Huracán tiene un arquero que es el que tapa todo. El otro día, cuando se nos complicó técnicamente desde la sede, el día del cumpleaños de Huracán. Bueno, el día del lanzamiento hubo un momento donde se complicó toda la técnica. Entonces apareció el polaco desde su casa y tapó los baches. Es el arquero del equipo. Lo vi, lo vi. Lo vi que decía, ponía los cosos. Exacto. Él es el arquero del equipo. Después tenés a un 10, que está siempre impecable, que es el tipo que aplaude toda la tribuna, porque aparentemente es el que lleva la nave adelante, es el que decide cuándo atacamos, cuándo defendemos. Es el estratega, que ese es Lea Sánchez. Todo el mundo dice, la magnífica idea de Lea Sánchez, Lea Sánchez, Lea Sánchez. Aparte un lindo pibe, pintón. Es un número 10, no tanto como usted, pero es un pibe. No, 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 yo tengo toda la facha, me zarpa. Usted sí, usted se zarpa. Pero, digo, ese es Lea Sánchez. Después tenemos un peón de brega, un box to box. ¿Ve cómo se dice ahora? El volante de dos áreas. El box to box. Ese es Brian Pécora. Un tipo que está en todos lados, aparece en televisión, las cámaras, la fama. Ese es Brian Pécora. Y después tenemos un sincometedor, batallador, que cubre todos los espacios, que es el que marca el ritmo del equipo, que es el profesor Matías Sianzio. Y después hay uno que nadie sabe por qué está. Nadie sabe por qué juega. Pero dicen que en el vestuario es un tipo importante. Ese vendría a ser yo. Muy bien. Muy bien, pero vos te estás tirando muy abajo. ¿Sabés qué lo tenía? Tenía a Berea, por acá. ¿Cómo hago? Para ver los cosas. Ya lo voy a buscar. Ya lo voy a buscar. El tema es tener uno marcado para que eso le marque a dónde está parado. Entonces usted con eso, acá lo tengo a... Mire, Santiago Berea. Ahí está. Santiago Berea. Que no pude leer el mensaje y lo vi que pasó por ahí. Ahí está. El fucking king. Viene a ser el puto rey, ¿no? Para decirlo de una manera más castiza. Por decirlo... Fabián Moner, que lo vi, que estaba viendo el programa, dice... Que emita a Torres. Dice, grande pity, busquitero. Me alegra el proyecto que hicieron en Hable Huracán. Éxitos. Hay algunos que se me pasaron y no los pude ver. Y algunos pasaron, sí. Porque pasa muy rápido. Y yo, la verdad que... Encima que yo soy medio lento y yo no veo... Pero puede ir para atrás, Piti. Puede ir para atrás. Ahí quiere... Sí, ahí estaba viendo. Estoy tratando de ir para atrás para poder saludar a todos los que me quedaron colgados. Dice... Bueno, ese que estaba en vivo. Matías Rodríguez. Desde Claypole. Felicitaciones, muchachos. Es un proyecto hermoso. Matías Rodríguez Godoy. Desde Claypole. Sí, señor. Muchísimas gracias. Fabián Soto. Cristian Soto de Carpintería San Luis. Ahí se lo puse. Gustavo Royman. También, buenas noches acá. Prendido al canal. Muy bien. Abrazo grande. Brillante proyecto Conexión Logística. Eduardo Lagreca. Cuando el proyecto es colectivo, no hay posibilidad de fracaso. Éxito. Perfecto. Coincido plenamente con eso. Dice si Pastores se retiró. Pregunta uno. Seba, cero al colón. No se retiró. No, vamos a ver. No, bueno. Dice Gerardo. No se retiró y seguramente, digo, Pastores está disfrutando de un buen sueldo en euros. Creo que hay que olvidarse por ahora. ¿Sabes cómo está? Me acuerdo el día que saca el auto, el flaco estaba con capa, ¿no? Bueno, saca el auto de la concesionaria y en ese momento estaba con el Titi, con el Titi, ay, no me acuerdo la apellidora. El enano, el Cristiano, ay, no me acuerdo la apellidora. Me va a matar si me llega a escuchar. Entonces, que era el más chiquitito de todos. Tenía 17 años, el más chiquitito que había traído capa. Cristian Ortiz, el Titi Ortiz. Ortiz. Entonces, se van con el flaco Pastores, un sueldo grande, había agarrado en su momento, era uno de los primeros sueldos grandes. Va y se compra la Mini Cooper. Entonces, tenían que ir. Yo me estaba yendo al entrenamiento y me llama el flaco, me dice, Piti, hacerme un favor. Digo, ¿qué te pasó? Y me dice, acabo de sacar el auto de la concesionaria y me la pegué en General Paz, lo llego a entrenar. Y le digo, ¿y cómo se lo aplico acá, Pajó? Pero, porque yo le tengo que decir, le digo, ¿te parece que le diga o querés inventar otra cosa? Y bueno, lo tuve que ir a ver a Fatiga, a Fatiga Ruso, ¿viste? Que Fatiga me decía, bueno, no te hagas problema, dame un pucho, pasámelo por la reja que yo lo manejo, me decía. Me mangueaba a Pucho, se acercaba y me decía, prendete un pucho, que no me vean y fumamos los dos, me decía Fatiga Ruso. Qué genial. Sí, un capo. Y bueno, y tuve que ir, después los pusieron a la penitencia, los dos. No, no, viste, porque Ángel no le importaba lo que le pasaba, se te podía prender por la casa, pero vos tenías que ir en el entrenamiento, ¿entendés? O sea que ahí no había tu vida. Eso para los bobos que dicen que determinados técnicos no trabajan, ¿no? Una vez le escuché decir a Ángel que el tiqui tiqui se entrenaba, que el tiqui tiqui no salía de manera natural. Había que trabajarlo, había que entrenarlo. Pero bueno, a veces pasan esas cosas. Dice Gaby Olmos, dice buen programa. Aníbal Grispo, dice primer programa. Ah, pero espere, 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 espere. Dice ahí. Usted se saltó uno a propósito. ¿Cuál? ¿Te saltó este? ¿Te saltó este? ¿Qué dice ahí? Piti, trajiste a uno de los más capos. Abrazo para Gustavo. Ah, vos lees los tuyos nada más. Los míos no me lees. No, y los que hablan mal de mí los borro, viste. Ah, los borras. Le pongo la flechita, viste, la cruz. Yo me peleo. Nunca vi, nunca vi, viste. El otro día llama uno que dice, usted no opine, Quintay, lo que no sabe nada. Le digo, pero usted no hay programa, ¿cómo no voy a opinar? Por ahí estamos de acuerdo que no sé nada. Es altamente probable de que no sepan nada. Pero que no opine, que no opine, ¿te dijo? Claro, que no opine, que yo no opine nada, que yo no sabía. Porque hablaba bien de Talleres, pero yo decía que Talleres es un muy buen equipo. Bueno, está finalista de la Copa Argentina, digo, más allá de que contra Huracán no jugó un gran partido. Pero... Igual se equivoca al técnico, ¿no? Se equivoca al técnico contra Talleres. A ver, yo, a ver, con el técnico tengo algunas cuestiones. Por un lado, digo, en primer lugar, ojalá que Huracán gane todos los partidos. Y que capa, y que capa. Siempre, siempre. Y que Kudelka sea el técnico Huracán de por vida. Yo hay algunas cositas en las cuales no concuerdo. Es más, en líneas generales me gusta la propuesta de Kudelka. Ahora, hay una sola cosa que no puedo entender. ¿Por qué tenés un plan A y cuando el plan A no sale, la única alternativa que tenés es seguir otra vez con el plan A? Digo, Huracán juega 4-3-3, más allá de que a veces los muñecos se mueven y que terminas jugando por ahí 4-5-1 en algún momento. Pero no hay otra alternativa. Nunca sacás un delantero para poner un volante. O sacás un volante para poner otro delantero. Digo, ni siquiera dentro de un partido hay un cambio de estructura. Porque así lo indica. Y porque para mí Huracán tiene, como nunca, para jugar con 2-9 de punta. Por los jugadores que tiene, por el plantel que tiene. Y no tenés extremos para jugar porque la mayoría no ha rendido. Rincón no rindió. Silva rinde a cuenta gota. Ramírez no rindió. Candia parece estar incómodo. De todas maneras, para mí, es el mejor de todos los que jugaron por derecha. Desde que arrancó el campeonato hasta acá. Aún con partidos horribles de Candia. Pero así todo, por lo menos, dejando entrega. Convirtió goles. Pero bueno. Eso es lo único que yo le critico a Kudelka. Y después de esa cosa de que cuando contesta cualquier barbaridad en una conferencia de prensa. La verdad me tiene sin cuidado porque no lo quiero a Kudelka para comer un asado. Quiero que dirija Huracán y lo dirija bien. Y trate de ganar todo lo que se puede. No, yo la otra vez pregunté. Le dije, che, ¿se le puede hacer una nota a Frank Kudelka? No. Y me dijeron, no, no da notas. ¿Viste? Y yo le digo, pero ¿quién se piensa que Guardiola este? O sea, ¿qué ganó? O sea, está bien. Yo quiero que Huracán gane todos los partidos. No me importa el técnico. ¿Entendés? Yo quiero que Huracán gane todos. Y no me importa ni quién juega. Yo quiero que Huracán gane. Si juega bien, mejor. Porque uno siempre aspira que su equipo juegue bien, que gane. Obvio. Pero yo con Kudelka ya había tenido problemas antes. ¿Entendés? Cuando tenía ese problema. ¿Te acordás en ese entretiempo, cancha, defensa y justicia? Que después Domínguez se tuvo que ir a Rafaela. Seis meses. ¿No? No vamos a decir que hubo, ¿no? Pero terrible. Bueno, el tema era por el tema de datos con los pibes, según algunos decían. Eso, los comentarios. Y bueno, yo en ese momento lo salí a matar. Lo arruiné, lo maté. Creo que fui una gran ayuda para que el tipo se vaya. Lamentablemente a mí no me gusta cortar cabeza. Yo dije nada más que di mi opinión. Y mi opinión justo no era buena para él, ¿no? En ese momento. Pero él tiene una manera de ser. Me imagino que será así en todos los clubes. Él no habla. No sé si no habla con nosotros o no habla con ninguno. Con ninguno, porque en los medios nacionales tampoco lo ves, ¿eh? Ah, porque yo a veces veo muchos, que yo por ahí veo muchos jugadores o alguien que te dice No, no puedo, porque justo tengo que ir a hacer las compras con la familia. Y después aparecen los medios nacionales y porque le dieron un relojito o le dieron algo, los tipos aparecen a las 10 de la noche en el programa. Sí, sí, sí. Entonces vos decís, para, bludo, si esos programas lo único que dicen es hablan cosas buenas, porque jamás se van a meter en nada. No saben nada del club. No, no saben nada. Porque no saben nada, no saben lo que pasa internamente adentro del club. Eso es gracias a los medios partidarios. Que cada cual, siempre digo, cada cual tiene su estilo. Yo no me puedo comparar, por ejemplo, con Gustavo Quinteiro. Sin ser alcahuete, ¿eh? Porque Gustavo tiene una manera de hacer su programa, muy esquematizada, profesionalizada, habla este, habla el otro, hacemos de esto. Y yo tengo otro estilo, que mi estilo es un estilo que por ahí no pega con todo, porque yo lo hago normal, me sale lo que me sale. A veces me encanta putear y puteo, y a veces juego y boludeo con la gente que me escribe, y está todo bien, yo toda mi vida estuve en La Popular, estuve en Paravalancha, y siempre estoy así. Yo lo hago normal, improviso mucho, ¿no? Si me ven no tengo ni una hoja armada, todo lo tengo acá. Leo, escucho, pregunto, obviamente, no soy boludo, pregunto, hablo con Garzón, hablo con Mendelovic, hablo con los que me pueden dar la información de ver cómo está todo. Siempre va a estar la información. Y el otro día leía que Lea Sánchez le contestaba a alguien, ¿no? Que son casos esporádicos. Y decía que nosotros estábamos pagos. Que ahora por hacer esto éramos, ¿cómo se dice? Oficialistas, ¿no? Oficialistas, sí. Oficialistas. Y yo digo, no sean boludos, porque la verdad que los que nos conocen hace tantos años se dan cuenta, o al menos hablo por mí, ¿no? Que no es así, nada más que nosotros queremos huracán, amamos huracán. Yo la verdad que no me caso con nadie. De hecho, me llevaba muy bien con el, con el, con Nadur, hay que decirlo. Porque yo me llevaba muy bien al principio. Y después cuando lo empecé a criticar, el tipo me odia, ¿no? Ya no le gustó nada. Gustavo, te quiero pedir un favor. A ver. ¿Me ayudás a preguntarle dos cositas nada más? Poquito, nada más un poquito, porque se tiene que ir a hacer cosas, ¿no? Vino acá exclusivamente, porque te vi a vos vino, ¿eh? A el señor Acevedo, que lo tengo ahí. Ah, Conaz Acevedo. Conaz Acevedo, un crack, un crack que hoy tengo ganas. Así que ahora lo vamos a agregar a la transmisión. Y vamos a preguntar dos cositas así para que, una sorpresa que te tenía, Gustavo. La verdad que me sorprendió. ¿Quiere que lo agregué? Ahí está, mire. Vamos a cambiar un poco ahí. Vamos a hacer así, mire, a ver. Ahí está. Manejalo. Ahí está. Yo le manejo la cámara, mire. Mire que bien. A ver si lo vemos. ¿Cómo te va, Joná? Buenas noches. Gustavo, ¿qué te saluda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranqui. Por lo menos. Bueno. Qué alegría. Qué pedazo de jugador, Pity, este. En serio. Oh, obvio, obvio. Un jugador. El tiro libre que hizo el otro día, en un cuadrado, en un cuadrado, el tiro libre, golazo. ¿Cómo la pensaste para meter esa pelota ahí, justo ahí? No, Johnny ahí me preguntó si me tenía fe primero y, bueno, le dije que sí, que me lo dejara a mí. Y, bueno, me lo tenía que mover un poquito él, porque era indirecto. Y el flaco me hacía señal que le pegue a dónde estaba él, que la apunte a él. Así que me la moví un poquito y le pegué. Así que, bueno, por suerte fue el tindador. Qué grande. Conás ahí, dejame hacerle una pregunta, Pity, porque la verdad que yo, por el horario que tengo, Globo de mi vida, no me toca. Los lunes normalmente los jugadores están de descanso, entonces no podemos hacer mucha nota. Y siempre discutimos. El tema Acevedo es una discusión adentro de Globo de mi vida. Incluso cuando estamos en el chat, es una discusión, porque algunos te quieren ver jugar siempre y yo para mí, para mí, tenés que jugar lejos de la raya, tenés que jugar más adentro, tenés que jugar de interno, a mí me parece. Entonces, cuando hay esas discusiones que dicen, bueno, que juegue de extremo por derecha, y yo digo, lo vamos a encerrar contra la raya y a mí me parece que es un jugador para que tenga libertad. ¿Cómo lo ves vos? No nos escucha Kudelka, así que podemos hablar con cierta tranquilidad. No, sí, yo eso también lo hablé con el técnico y ya sabes dónde me siento cómodo y siempre toda mi vida juego de enganche. De enganche me siento cómodo ahí. Y bueno, la raya me trata de adaptar, pero por mi juego me condiciona un poco, porque no soy tan rápido y teniendo la raya ahí me condiciona un poco. Pero bueno, me adapto también un poco y bueno, cada vez que me toca en cada puesto trato de hacerlo mejor. Pero bueno, él sabe dónde me siento más cómodo, que ahí en el medio o por derecha de última. Yo lo veo como reemplazo alternativo de Vera, me parece, o incluso hasta de Cristaldo. Va de Vera. Me parece que es la alternativa ahí con Vera. Y no por ahí con Candia o con el Mosquito o quien juegue por derecha. Porque me parece que Jonás, me parece que ahí... ¿Sabés qué me hace acordar, Piti? ¿Te acordás cuando discutíamos en Huracán? En Piti Martínez. Que discutíamos, porque los técnicos lo ponían contra la raya. Y nosotros que lo habíamos visto en inferiores, como enganche, decíamos, che, lo están desperdiciando, lo están encerrando contra la raya y es su jugador para tener más libertad. Sí, sí, la verdad que sí, que un poco me condiciona. Pero bueno, si me toca ahí, siempre voy a tratar de hacer lo mejor para el equipo. Y bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Pero bueno, uno siempre intenta dar lo mejor. Che, ¿cómo ves al equipo vos? O sea, ¿cuál es el verdadero Huracán? El que estuvo cuatro partidos, bueno, vamos a poner seis, sacando a Boca, ¿no? Ganando, porque fueron seguidos. Ganó cinco de seis. Claro, cinco de seis ganaron. Y después es como que cayó un poquito, no sé si fue por los cambios. Porque vos, la verdad que jugaste en un equipo que no venía jugando, por ejemplo, contra Banfield. Y la verdad que la rompiste. Y todos te veíamos que el otro partido ibas a ser titular. No sabíamos a quién ibas a sacar, a quién iban a sacar. Pero te veíamos de titular y volviste al banco. ¿Cómo es el verdadero Huracán? No, creo que tenemos buen juego y cuando podemos salir jugando y romper líneas, creo que ahí se ve el verdadero equipo. Pero si no, cuando nos cuesta ahí la salida o jugamos mucho al pelotazo, ahí nos cuesta. Y ahí es donde se empareja todo. Pero sí, cuando somos claros desde la salida, creo que somos un equipo agresivo y que llega siempre a situaciones de goles. A veces las hacemos, a veces no, pero siempre tenemos alguna ecuación. Jonás, ¿qué falta para que la salida sea fluida? Para que la salida sea... Por ahí falta dinámica, falta trabajo, falta trabajar con el pie. Porque es verdad lo que vos decís, cuando Huracán supera línea y logra salir prolijito desde el fondo, es un equipo serio. Ahora, hay momentos en donde, la verdad que, viste, estamos sentados en la platea y empiezan a toquetear la pelota ahí atrás y te vienen acá arriba y si no, terminan con un pelotazo de 50, 60 metros que normalmente se pierde la pelota. ¿Qué es lo que falta para llegar a eso? No, creo que también un poco por el rival. Algunos nos conocen mucho ya y ven los videos, todo, y saben cómo salimos jugando. Pero también la confianza, a veces en los partidos, a veces si te sale la primera ya agarra confianza y te soltá un poquito más. Así que depende un poco de eso también. Sabés que Gustavo vendría a hacer la parte profesional de las preguntas y yo te digo, escúchame, cada vez que salen de abajo tengo los huevos acá. Porque tengo que ver a Galván que a veces, no sé, parece como que le pica la pelota antes y parece que no la va a poder patear o se la va a Meroya y el flaco, que le mandamos un abrazo enorme, una pronta recuperación. Lo mismo del otro lado. Y yo como hincha, que aparte de estar en prensa también soy hincha, y yo digo, no escucha a nadie, ¿no? Digo, la puta madre, saquenla de ahí, porque está, que se la doy a este, que se la doy, que voy, que vuelve. Y muchas veces nos ha pasado que hemos perdido la pelota abajo. Y yo digo, la puta madre, los puteo a todos. Creo que nos queda uno sin putear toda la defensa. Entonces digo, a veces eso hay que aceitarlo, ¿no? O el técnico les dice, sí o sí tienen que salir por abajo. No, no, sí, eso lo tenés que ir viendo también, digamos, si te presionan y te la roban una o dos veces seguidas, ya está. Vamos al pelotazo y a la segunda pelota. Sí, a veces creo que arriesgamos de más también en algunos partidos. Y ahí es donde nos quita y nos pueden lastimar también. Contra Banfield hubo momentos que lo vi muy vertical al equipo. Por ahí, sobre todo en el primer tiempo, saliendo menos de abajo. Había como una orden. Yo creo, el partido anterior al de Banfield, yo no recuerdo, pero no recuerdo ahora el rival, pero sí recordaba que habían perdido dos o tres pelotas, medio compleja en un momento. Y me parece que, bueno, por ahí el técnico dijo, manejen el criterio hoy más que nunca, ¿no? Cuando hay que revolearla, se revolea y es otra cosa. Sí, sí, obvio. No, contra Banfield, sí, es un juego más directo. Estaba Quique, que la aguanta bien. Y bueno, íbamos a la segunda pelota más que todo. Y ganamos la mayoría ahí de la segunda pelota. Y bueno, podemos empezar a jugar un poco más en el campo rival. Y vos jugaste un partidazo contra Banfield. El mejor desde que llegaste a Huracán, ¿no? Sí, sí, me sentí bien en ese partido. La verdad que me sentí bien y bueno, también me salieron las cosas. No te quiero robar mucho tiempo, pero ¿qué expectativa tenías cuando llegaste a Huracán? Vos tenías un pasado efímero, pero pasado al fin en los muchachos de acá de Bajo Flores. Los tengo acá cerquita de mi casa. ¿Qué expectativa tenías y cuál es la realidad con la que te encontraste? ¿Qué diferencia hubo entre decir, llego a Huracán, qué es Huracán y con lo que realmente te encontraste? No, sabía que venía a un club grande, con mucha historia, mucha gente. Así que intentaba siempre dar lo mejor de mí y bueno, poder jugar lo que más se pueda y poder demostrar mi juego. Así que vamos por ese camino. Escúchame, ya estuvieron practicando. ¿Practicaste en el equipo titular o te mandaron al equipo suplente? Tirarnos un par de datos, dale. Falta para el lunes, falta un montón. No sea malo que ellos saben, los jueves y viernes hacen fútbol, no sea mentiroso. No, ahí hicimos... Lo que pasa es que lo que jugamos a la amistosa de ayer le hicimos diferenciado, así que mañana se van a juntar los dos grupos y ahí vamos, van a parar el equipo seguro. En este momento Jonathan Acevedo nos va a decir, ¿cómo salió el partido ayer? Jonás Acevedo, Pity, Jonás Acevedo. Jonás Acevedo, dije. Jonás, yo le dije Jonás. Jonathan, Pity. Dijo Jonás, Pity. Empatamos dos a dos. ¿Dos a dos salieron? Sí, dos a dos empatamos. Sí, porque ayer estábamos hablando que jugó un equipo alternativo, ¿no? Diríamos, lo que vienen jugando habitualmente. Claro, lo que no venimos teniendo tanto rodaje. Ayer hicimos una práctica de fútbol. ¿Qué jugador? ¿Llegaste a Huracán? Lo viste en el entrenamiento, en el primero, en el segundo, en el primer partido, en el segundo, y dijiste la hostia, ¿cómo juega este muchacho? ¿Cuál fue? Que llegaste a tu casa un día y dijiste no sabés lo que juega fulano. Y a mí me gusta mucho el juego de Vera, de Gambetea y se asocia bien. Me gusta. No me equivoco cuando digo que Vera y Acevedo comparten el mismo puesto, Pity. Está claro. Está claro. Yo creo que por ahí tiene que andar Acevedo en la cancha. Que aunque por ahí juegue menos minutos, va a ser mejor. Porque lo vas a aprovechar seguramente por ahí, por adentro, lo vas a aprovechar bárbaro. Porque tenés un panorama y tenés unas condiciones bárbaras. Es que a veces nos pedimos, esa sociedad que siempre se pide, o Vera-Cristaldo, o Vera-Acevedo, o Cristaldo-Acevedo, la verdad que uno pide esa sociedad porque uno se ve el fútbol, se da cuenta. Se da cuenta. Ah, sí. Aparte uno intenta asociar con eso, digamos, y después ir directo con lo delantero. Y bueno, siempre se trata de juntar ahí con lo que mejor pie, mejor pie, digamos, tiene. Y bueno, de jugador a hacer jugador al equipo. Fiti, usted maneja la entrevista. Listo, listo. Yo estaba enchufando la compu y se me estaba apagando. Casi me muero. No, no hagas ni un cartel. Dije, no, me muero. Dije, no puedo ser tan pelotudo. Dije, no, me estoy creando. No, no digas así tampoco. Fiti, es un canal serio. Uy, perdón, perdón. Jonás, ya sé que viniste un ratito. Te agradecemos mucho. Gustavo te sacó jugo. Porque la verdad que en el horario que tiene él, es verdad. A veces nos están durmiendo la siesta. O, viste, le dicen, no, pará, no me rompás. Le dicen, estoy durmiendo. No jodás, Gustavo. Entonces, ahora... Hasta Grimmy, mirá. Escuchame. Grimmy, Grimmy no me atiende. Cuando lo saqué en sexta división, en Globo de mi vida, era jugador de sexta división. El otro día, en el cumpleaños de Huracán, le digo, Leandro, verte hoy hecho todo un hombre, con una carrera hecha, con todo el agua que pasó bajo los puentes. Te jugaste en uno de los equipos más grandes del mundo. Y yo me acuerdo cuando te compraste el primer celular que se había comprado. Él venía del pueblo allá de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Y estaba viviendo en la pensión. Y vino don Alfredo en Trialgo, Piti, y me dijo, hay un tres en la sexta que la rompe. Era nada más y nada menos que Leandro Grimmy. Y no me atiende Leandro Grimmy. Así que, mirá, ahora voy a hablar con este fenómeno. ¿Qué edad tenés, Jonás? 24. 24 años. Tenés un futuro enorme. Y ojalá que ese futuro lo puedas desarrollar en Huracán. Refrescarle a la gente. ¿Cómo está tu situación contractual? ¿Cómo estás? ¿Tás a préstamo? ¿Cuándo vence? A Huracán le compró 50%. Así que tiene 50% y creo que hasta 2023 tengo. Bien. Bueno, tenés tiempo de despegar. Tenés tiempo. Este es un equipo que, mirá, si se dan algunos resultados y Huracán en diciembre puede incorporar en algunos lugares muy puntuales que yo creo que tiene que incorporar, este equipo puede estar para cosas serias. Sí, la verdad que hay un lindo plantel, un buen equipo. Así que, sí, nosotros también esperemos poder clasificar alguna copa a fin de año, sacar los puntos que se puedan. Así que, bueno, ojalá se den las cosas y que el año que viene podamos jugar una copa y petear todo. Por mi parte, un abrazo y gracias. Dale. Sí, por mi parte también. La verdad que te agradezco la buena onda. Hoy estuvimos hablando. Se te hizo re fácil. Porque, aparte, te lo expliqué, ¿viste? Te dije, entrá acá, entrá acá, fíjate, así no hacemos lío. Porque, encima, te explicó el peor. Yo no sé nada. A mí me llaman los demás y me explican a mí. Yo te explicaba a vos. Dice que imagínate lo que era. Dije, este no va a entender un chon. Entonces, dije, bueno. Así que, te agradezco mucho. Y ya, escúchame, yo, un día, no te digo siempre, pero un lunes, no duermas tanto la siesta. De 6 a 8. Con Gustavo a salir al programa de él. Yo después le paso el número. Un día, ¿entendés? Hay 365 días en el año. Ah, no, no, no. No problema. Listo. Dale, Juanita. Te contamos un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Chao. Muy bien. Bueno, a Juan Azaz Acevedo, que estaba con nosotros. Mire qué bien. Salió bárbaro esto. Eh, una barbaridad. Te sacaste las ganas, ¿eh? Eh, bueno. ¿Vio? Una vez que puedo. Mire, tiene un montón de mensajes, tiene. Sí, estaba viendo. Y ahí para atrás. Yo lo voy a llevar para atrás. Dale, léelo vos. Lo voy a llevar para atrás. Se lo voy a leer. A ver. Eh, acá estamos. Me guié por el que habían dicho. Acá estamos. Primer programa, el sexto grande que escucho. Gustavo sabe lo pesado que es este tipo que escribe desde Mallorca. Aníbal Grispo, un amigo. Esto es lo que tiene de bueno, Piti, ¿ves? La gente de España. Le mandamos un abrazo a la gente de España. Por favor. Javier D'Alessio, grande. Felicitaciones. Lautaro Fernández. Pasa la cancha, Piti, pregunta. Sí, obvio. No hay un partido en que, o sea, a mí no me sale mirarlo en mi casa. Le explico. Creo que le debe pasar a todo, ¿no? O sea, si Huracán juega en el estadio, en el palacio, yo no puedo estar en mi casa mirándolo. Yo tengo que estar ahí. Así que, bueno. Sí, esa es la respuesta, ¿no? Sí. ¿Vos, Gustavo, también, va? Yo voy a la Miraveo. Estoy exiliado en la Miraveo hace como cinco o seis años. Marcelo Pedreira. Ojalá sea un signo de verdadera unidad por un globo cada vez más grande. Abrazo, quemero. Fernando Joaquín Díaz. Abrazo, quemero, para los dos. Lo retribuimos. Eduardo Biasotti, Gustavo y Piti. Buenas noches. Con Eduardo, estuvimos intercambiando mensajes hoy a la tarde en relación al canal Habla Huracán. CentroSigba, CentroSigba apoyando a los número uno, Piti Jara, el sexto grande. Muy bien. Obvio, soy el número. Eso lo aceptaste, ¿no? Después de tanto tiempo que lo dije, lo aceptaste. Sí, lo acepté, lo acepté porque mediante la evidencia, ¿no? Así como sé que, por ejemplo, Carlos Biondi es más famoso que yo. Eso me costó. Nos conocemos hace 50 años con Carlitos. Somos amigos de hace 50 años. Y nos conocimos en la sede de Huracán. Y ahora con esto del Tour Palacio, ¿viste? Que vamos a hacer de guía en la cancha. Y la gente le pide fotos a él y a mí nada. Así que me di cuenta. Está yendo a guiar a la gente. La gente sabe que se tiene que anotar. Hay una lista, mucha gente anotada. Dijeron que hasta que no vaya al último, no paran. Exactamente. Estamos superando ya los 70 viewers en vivo en este momento. Qué humilde Gustavo, dice Javier D'Alessio. Eso porque no me conoce. Solo porque estoy con el Piti hoy. En el programa de él me va a matar. Escúchenlo el lunes. El lunes, Globo de mi vida. ¿A qué hora, Gustavo? A las 18 horas. No, no estamos este lunes. No estamos. No estamos porque hay partidos. Hay match day. ¿Vas a hacer la previa? Voy a hacer seguramente el post. O la previa también. Vamos a ver. Ahí estamos organizando. La primera. Así que nada. Estoy a disposición de los pibes. Ariel Marín, dice Quinteiro, el Grimi de Aula Huracán. Tiene razón. ¿Qué quiso decir? Pará, ¿qué quiso decir con el Grimi? Es eso, que soy importante en el vestuario. Sandro Blasetti, acá firme, donde se habla del Globo estoy. Doy fe, está en todos los programas el amigo Sandro. Sebas Ercolano, en Roma está, dice. Ah, bueno. Viste, mire usted. Vicente, Vicente Antonio Olea, te estoy viendo por la tele por primera vez y se ve genial. Hasta mi señora lo está viendo y se mata de risa. Que diga el nombre de la mujer y le mando un saludo, un beso, todo, no hay problema. No hay problema. Conexión logística, excelente, Piti. El sexto grande, siempre sin filtro, fiel a su estilo. Muy bien. Seguimos. Clan TGA 516. Sexto grande es Huracán, papá, dice. Vicente Antonio Olea, concuerdo 100% con Gustavo, pero Zanata Kudelka es insoportable. Fabián Moner, una lástima, en vez de acercarse, se aleja de la gente con su actitud. Estamos hablando de cuando hablábamos del DT hoy, ¿no? Que Mita Torres... Estábamos hablando bien de Kudelka. Estábamos hablando bien de Kudelka. Que Mita Torres, es verdad que la dirigencia va a rescindir con PIC. Buen programa, muchachos, sí, señor. Todo parece indicar que va a haber una rescisión con PIC por incumplimiento del contrato. El tema es la danza de nombres por quién lo va a reemplazar. Bueno, en un momento se habló de Umbro. Esa es la intención de la comisión directiva. Esa es la intención de la comisión directiva. Lo que pasa es que parece lejano. Otra marca que sonó hoy es la de los árbitros, a TICS. Es otra de las marcas que sonó. Y capa también está sonando. Y también hay parte de la comisión directiva que quisiera tener a esa marca italiana vistiendo a Huracán. Veremos. A ver cómo sigue. Tenemos que decir que estamos en vivo. Así que, por eso que lo están llamando a Gustavo, le dice, dale, cortá, que tenés que ir a comer, hermano. Tengo a mi nieta acá. Tengo a mi nieta acá. Presenta a la hija del problema. Vení, vení. Vení, 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 vení. No, 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 no. No quiere el polaco. Igual le mandamos un beso grande. La hija del polaco. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que estar atentos en las próximas horas porque Huracán puede llegar a cambiar su instrumentaria. Eduardo Alberto Zabaglia. Bienvenido, Piti, al canal. Hola, Gustavo. Fiel seguidor de Globo de mi vida, de años. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Eduardo. Esto es lo que tiene, ¿viste, Piti? Esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene. Hay gente que te escucha a vos. El lunes seguramente, el lunes que viene no, pero el otro va a escuchar Globo de mi vida. Y hay mucha gente que escucha normalmente Globo de mi vida que a partir de hoy empieza a escuchar el programa del número uno. Es que eso es lo que estábamos hablando cuando hubo la reunión que decíamos que hay mucha gente que por ahí, por temas de laburo o por ahí porque no sabía o porque no estaba al tanto. No sabía que estaba, qué sé yo, el sexto grande el jueves a las 20 o que estaba Globo de mi vida, en este caso, los lunes a las 18. Entonces, ahora se enteran. Entonces, está la posibilidad. Lo ven. Aparte, queda grabado esto también, ¿no? Claro, queda colgado en el canal. Entonces, vos mañana a la mañana, suponete que hoy, porque estás, no sé, presto para comer, no lo viste el programa. Bueno, mañana, nada, me lo pongo para ir al trabajo. No sé, o mientras limpio, en casa, me lo pongo en la tele, porque con el Smart TV lo ves en la tele a través de YouTube. Así que, bueno, está bárbaro esto. Seguí leyendo. Gustavo Roiman. Gustavo, no habrá chance de cargar en el canal Música Quemera, no necesariamente de la hinchada, versiones de La Marcha, Zapata, Carlos Argentino, Carlos Cárdenas, etc. Hay un tema, Gustavo, con los canales de YouTube, que son las cuestiones que tienen que ver con los copyright. En cuanto YouTube te engancha algo con copyright, te baja el programa. Los derechos que vendrían a ser. Exactamente. Hasta podría llegar a cerrarte el canal. Nosotros, por ejemplo, históricamente hemos tenido la cortina musical de Globo de mi Vida, era un tema de Deep Purple. Y lo tuvimos que sacar, porque automáticamente nos decía que tenía un problema el video y demás. ¿Alguna vez pasamos? Ahí me pasó lo mismo. No podían. Me dijo Eman, Lea Sánchez, que bueno, desde el que estaba poniéndome al tanto, me dijo, ojo con la música, porque por el tema de los derechos de YouTube y todo, te bajan el programa o te lo silencian. Y bueno, entonces preferimos hacerla más fácil, no ponemos música en línea. Sí, o nosotros buscamos por ahí para cuando hacemos, nos gusta hacer algún informe de vez en cuando, aprovechando que ahora tenemos no solamente la voz, sino también la imagen. Y utilizamos ahí, si buscás en internet, música sin copyright. Podés buscar por género y demás y está bueno. Seba Cercolano dice, Cabral y Acevedo para mí no se tocan. Daniel de Chiara, salteo algunos, porque salteo algunos que son de la misma persona. Se pasaron con esta idea, nos hace sentir más grandes. Bueno, me alegro muchísimo. Todo comentario destructivo no suma a Huracan, queda afuera, dice conexión logística. Seguimos, hay un montón, ¿eh? José Espinosa, qué golazo hizo, está hablando de Acevedo. Seba Cercolano dice, eso es un crack. No sé si es para usted o para Acevedo. Es para vos, es para vos. Ah, para mí, bien. Carlos Libertino, qué bueno, podés ver y escuchar todos los días cosas de Huracán. Excelente idea la del canal. Mayoritariamente estamos recibiendo muy buenos comentarios. Y eso está bárbaro. Gustavo González, más conocido como Satu. A mí me gusta la dupla que hizo en Banfield con Cabral. Hicieron una linda asociación ahí, ¿eh? Sí. Bueno, la rompió, se dice. José Espinosa pregunta hasta cuándo tiene contrato. Ya lo dijo el pibe. 2023. 2023. Pregúntenle si está más cómodo por derecho o por izquierda. Por ninguno de los dos lados. Carlos claramente dijo que le gusta jugar de enganche o de interno, en caso de que no se juegue con enganche. Daniel De Chiara, si bien la campaña del globo no es tan mala, se podría estar un poco mejor si no fuera por los caprichos de Kudelka y la mala elección de algunas incorporaciones. Carlos María Capelli, la salida por abajo, exige jugadores rápidos y compañeros que se muestren. Coincido. Foster 7. Buenas noches, Gus, estás en todos lados. Ah, Ivonia. Ivonia, Foster. Yo estoy en todos lados. Vamos. Vamos. Vos me ganás, me parece, ¿eh? Conexión logística. No estamos preparados para salir abajo. Ya salió mal. No estamos por arriesgar. Es primera división, muchachos. Yo soy de los que creo que hay que seguir intentando. Ya le preguntaron sobre el clásico, dice Foster 7. Vera, que es jugador excelente. Ariel Marín, dice. Y Vera no juega los 90 minutos. Y, bueno, le cuesta completar los 90 minutos a Diosito. A ver, ¿no? Sí, de verdad. Gus, en un programa serio, dice Foster. Mirá. Ah, bueno. Me dijeron que el sexto grande es un programa serio. De esto, cortame todo, me voy a la mierda. No, no, no. Pregunta, no. Pregunta, si yo estoy en un programa serio por el globo de mi vida. Obvio. Obvio que sí. Yo lo dije. Siempre lo digo, ¿eh? Siempre lo digo. Gustavo, nada que ver conmigo. O sea, somos el agua y el aceite en lo que es un programa, ¿eh? Gustavo hace un programa de la puta madre y yo hago lo que me sale. También, pero con distintas características. Ahí se quedó. Ahí está. Ay, Acevedo para rato. Buena zurda tiene. Dice, Forster 7. Crack Acevedo. Gran futuro. Fabián Moner. Dice, qué humildad tiene este pibe Acevedo. Ojalá explote. Conexión logística. Aplausos. Muy buenos muchachos. Tiago Iriarte nos saluda. Le mandamos un saludo a Tiago. Un abrazo. El otro día lo escuché a Galván y ahora a Acevedo. Lo que pienso es que tenemos buenos tipos en el plantel, además de buenos jugadores. Me parece que se armó un lindo grupo. Un lindo grupo. Sí, y aparte de esto está bueno. Ahora que están hablando, que dicen que escucharon a Galván. Ayer, por ejemplo, con Fernando Rodríguez. Con Fernando, sí. Con Galván. Hoy a Acevedo salió un ratito. Le quiero agradecer a la gente de prensa que hoy hablé y le pregunté a ver si podíamos sacar alguno de los chicos. Me dijeron, bueno, mirá, está Acevedo, que no tiene problema. Le dije, dale, dale, vamos. Y eso es más que nada para el hincha, ¿no? Porque la verdad que uno, nosotros, nosotros tenemos la posibilidad por ahí de verlo más seguido. Podemos ir todos los días si queremos. Y la verdad que uno está constante con ellos, pero el hincha es el que quiere escucharlos, el que quiere verlos, el que quiere tener la opinión de su propia palabra. Y uno siempre trabaja para eso. A veces se puede, a veces no, como dice Gustavo, el horario de la siesta. A veces no te dan bola o te dicen que sí y después cuando lo llamás no te atienden. Eso pasa siempre a veces. Uno dice, che, ahora va a venir, no sé, Marcos Díaz, por ejemplo. Y te dicen, sí, sí, vos lo llamás, lo llamás y no te atienden, te apagas el teléfono. O sea, no lo digo por Marcos, eh, digo un ejemplo. Leía general. Y entonces, pero la idea es que esto es para los hinchas. Si lo pueden escuchar ahí, igual así que le agradezco a la gente de prensa que hoy hicieron toda la, la vendí a hacer la producción para que yo pueda hoy tenerlo vacío. Y no le quise decir nada a Gustavo porque le quería dar la sorpresa. Muy bien. Pues ya sabía que a Gustavo le iba a gustar. Me sorprendió y gratamente. Mundo, que mero ese, abrazo grande, Pitijara y Gustavo Quinteiro. Porter 7, che, somos más de 2.000 en el canal. Sí, señor, ya te pasamos la barrera de los 2.000 suscriptores en Habla Huracán. La verdad, una alegría enorme. Mirá lo que te contaba, mirá. Rafa García, muy buenos saludos a Sexto Grande, Globo de mi Vida, siempre presente. Éxitos con Habla Huracán desde Oslo, eh, la capital de Noruega. Ahí está. Ah, mirá ahí. Ahí está Rafa García, veá lo que te contaba, ves. Te mando un abrazo grande, Rafa. Rafa me manda fotos, a veces con la camiseta de Huracán en los parajes más insólitos del planeta. Así que le mandamos un abrazo enorme ahí a la gente de Noruega, che. Obvio. ¿Para cuándo ahí fundamos alguna, alguna, alguna feña? Lo tenemos que mandar a Javier Montanari, que en 10 minutos arma el Huracán Oslo. No hay ningún problema. Conexión Logística dice, excelente Gustavo, una dupla de lujo. Mirá, mirá si de acá sale la posibilidad de hacer un programa juntos a las 12 de la noche, ponéle. ¿Viste? A esa hora estoy, o estoy en pedo, o estoy durmiendo. Bueno, si estás en pedo va a ser mucho más divertido todavía el programa. Sí, no, la verdad que esto está bueno porque era lo que yo comentaba, que está bueno porque yo hoy le dije a Gustavo que la verdad que puso la mejor onda, como siempre. Muchas veces lo he invitado al programa, también me dijo, Piti, obviamente, sacame, no hay problema. Siempre predispuesto, eso, este, y eso que no somos amigos de la vida, ¿eh? Son muchos años que compartimos en Huracán, viajes, un montón de cosas, entonces, bueno, hace que, bueno, la confianza, la buena onda, la predisposición, hace que hoy él pueda estar acá y se puedan compartir estos programas porque él tiene uno, yo tengo otro. A veces, no sé ahora, pero hubo un momento en que había muchos celos de este, el otro, ¿no? Para que a mí me escuchan, a mí no. Y hoy, hoy no, no, no sé, al menos yo, ya a esta altura. Hoy estamos todos en el mismo barco, Piti, querido. A esta altura digo, déjame de joder. Vení Gustavo, vení Carbone, vení Fe, vení, que venga el que venga, vamos, todo hacemos, no hay drama, está todo bien. Y bueno, y la gente, esto suma para la gente, porque cada cual da su opinión y cada cual tiene su estilo, obviamente. Mundo Quemero, hola Gustavo Quintegro y Piti Jara, abrazo grande, felicitaciones para ambos por el programa. ¿El lunes a qué hora jugamos, Gustavo? A las 19 horas. 19 horas. Exactamente, enfrentando a la Asociación Atlética Argentino Juniors, un partido de 6 puntos para la clasificación a las copas, importante. Y seguramente el canal Habla Huracán va a tener una previa, la transmisión del partido, seguramente con los relatos del señor Lea Sánchez, y un postpartido que vamos a ver quién lo conduce. Escuchame, cuando escuchás ahí la voz del estadio, que muy bien la chica que está. Sí, muy bien. Que metieron a la parte femenina, vendría a ser, ¿no? Está muy bien. Está muy bueno. ¿No te hace recordar a cuando estabas vos, que eras vos, la voz del estadio? Es una de las cosas que más extraño, lo digo de verdad, con gente que lo hizo muy bien después de mí, como por ejemplo Laurita Cordiale, y esta chica ahora, me olvidé el nombre, es la esposa de Nicolás Arias, pero no me acuerdo el nombre ahora, la verdad. Pero la verdad lo hizo muy bien, hizo muy bien el tema de la restitución de los carnets a los desaparecidos. La verdad que hace muy bien su trabajo, una muy buena locutora. Pero extraño, extraño. Mi último partido fue Huracán 4, Independiente, Rivadavia 0. Aquel partido que Huracán debía ganar para forzar un desempate con Atlético Tucumán para el ascenso. Así que nada, yo fui la voz del estadio solamente en el Nacional B. 4 años haciendo el Nacional B. Yo pasaba, subía a la escalera, te decía, uh, te tiraba la mano. El chabón me saludaba por compromiso, me decía, déjame romper las pelotas, me decía Gustavo. Y yo pasaba, viste, porque decía que era usted. Me vino a saludar el número uno, me vino a saludar el número uno. Escuchame, contale a la gente que por ahí lo sabe, es verdad, ¿no? ¿Cómo es que te echaron por mail o por mensaje de texto? ¿Cómo fue? No, me llama un allegado el día del partido contra Alianza Lima. Me llama y me dice, mirá, la gente de la comisión no quiere que sigas. Yo había cometido un exabrupto, del cual me arrepentí siempre. Y le pedí la disculpa del caso en ese momento a Alejandro Nadur. Incluso después que perdió las elecciones, yo tuve un encuentro con él, me junté a charlar. Hablamos después de cuatro años que no habíamos hablado, porque yo lo quería llamar por teléfono para hacer una nota y no me atendía. Hicimos una nota un tiempo antes de las elecciones, porque claro, él necesitaba difusión. Y bueno, nosotros lo hacemos. Pero después de las elecciones, ¿te acordás que aquella famosa conferencia de prensa, que nadie la quiso hacer? Y yo le dije, discúlpeme, yo se la hago, la conferencia de prensa. Si usted tiene algo para comunicar, yo la hago. Pero bueno, en aquel momento, partido con Esportivo Belgrano de Córdoba, yo dije, señor Nadur, asómese a la terraza de la sede a ver si no hay un helicóptero. Fue, la verdad... Ah, pero ya te prendiste el fuego. Sí, fue un exabrupto absoluto, porque... Nada, me salió el pitijara de adentro. Sin pitijara. Claro. Me salió el pitijara. Viste, uno siempre tan moderado, tan... Ese día me salió el hincha en todo su esplendor. Entonces... A mí no me salía eso, ¿viste? Porque yo voy y le hago una nota cuando sale, cuando gana Garzón. Yo le digo, bueno, si ganás, yo le había dicho, si vos llegás a ganar, lo único que te pido... Porque yo sabía que después, viste, por el laburo, los quilombos, no me iba a dar pelota después. Entonces, digo, yo me voy a ir a la sede, que hace años que no me permiten entrar, porque estaba totalmente peleado. Peleado. Entonces, ni siquiera acreditación de prensa tenía, para que tengan una idea. O sea, todos los que estaban conmigo en el programa, los que están... Todos acreditados, menos yo, que era el titular. O sea, ¿y todo por qué? Por criticar y contar. Que en realidad yo contaba la verdad, no estaba mintiendo. Está bien. Por ahí exageraba un poco a veces, ¿viste? Pero era, vos me das, yo te doy. Es ida y vuelta. Tenés calladito la boca. Vos me cortás, me... Yo decía censurar y... Saso, un capo, me decía, te voy a dar un libro para que prenda lo que él censura, me decía. Y la verdad que... Bueno, hice la nota. Y yo le dije a David Garzón, como se lo dije a Mendeleoy también, le dije, yo no tengo problema y yo los voy a apoyar en todo. Ahora, en cuanto se manden alguna, yo les voy a ir a la yugular. No voy a tener piedad con ustedes. Y quedó aclarado. Y ellos me dijeron, sí, queda tranquilo, aparte nos podés llamar y preguntar, lo que sea. Es el día de hoy que vos llamás. Es el día de hoy que vos llamás. Y te atienden a cualquier hora. Sí, te atienden, te atienden. Y yo dije, esto lo digo con los comentarios que dicen que a nosotros nos bancan los dirigentes. Es mentira. No nos pagan un peso. No necesitamos tampoco, pero no nos paga nadie. A ver si alguno cree que uno vive de esto, ¿no? A ver. Claro, no. Uno vive de su labor. Esto es amor. Esto es amor. El mismo amor que tienen los hinchas lo tenemos nosotros, nada más que con la diferencia que tenemos micrófono. Mirá, mirá cuando te hagas algo así del sexto grande, mirá. Ah, mirá, yo tengo, bueno, no se ve, pero acá tengo la cadenita, no sé si se ve ahí. Sí, se ve, claro. Va conmigo siempre, y bueno. No, y te termino de contar cómo fue la secuencia. De cuando te pegaron un boleo en el orto, dale. Exacto. Me dice, no, mirá, no vas a estar mal. No, le digo, pará. A esa persona. Le digo, cuando a mí me convocaron a la voz del estadio, vino un dirigente. Quiero que venga un dirigente a decirme, porque yo, si no, hoy a la tarde, estamos hablando de una hora, dos horas antes del partido. Yo ahora voy para la cancha, me siento en la voz del estadio y que me saquen. Entonces me llamó Luis Aso por teléfono para decirme que no iba a ser mal la voz del estadio. Un mazazo fue para mí, ¿eh? Porque lo disfrutaste. También lo entendí políticamente. Yo tengo, vos sabés que yo tengo mi militancia política y sindical. Sí, sí. Y yo entiendo de estas cosas. Cuando vos jugás políticamente, tenés que bancar las consecuencias. Yo jugué políticamente en ese momento, diciéndole nada más y nada menos al presidente que se vaya. Que lo traté de la rúa. Lo traté de la rúa. Te dijiste, te espera el helicóptero, le dije. Te espera el helicóptero. Era tu sentencia, claro. Obviamente. Tardaron tres meses en tomar la decisión, o cuatro, porque eso fue primero de noviembre del 2014, ese partido, el de Esportivo Belgrano. Y a mí me rajan en febrero de 2015 a horas, a minutos del partido con Alianza Lima. Yo estaba en mi casa preparando lo que iba a decir en la voz del estadio. Porque yo me armaba, a mí nadie en prensa nunca me armó nada en aquella época. Yo hacía lo que quería en prensa, en la voz del estadio. Yo decía lo que quería, daba los resultados de los partidos. Así deshacía. Tal es así que un 24 de marzo vino alguien a decirme que por qué había hablado de los 30.000 desaparecidos, y esto y lo otro. Y le dije, a mí nadie me manda nada. Si yo digo algo que no corresponde, dejo las cosas y me voy. Pero bueno, pasó eso. Y lo extraño, la voz del estadio la extraño. Pero tengo que reconocer que muchos de los que, algunos no, pero muchos de los que vino después fue muy bueno. Y tal vez mejor que lo que lo hacía yo. Sí, ahí está preguntando Foster7 si mañana hay un programa. Y Brian Pécora, que nos está haciendo el laburo, dice, mañana el ojo del huracán, obviamente, ¿no? Claro. A las 19. Mirá, está Fernando, un globo en todas partes. O está Fernando, o está Luciana, o alguien, le mandamos un abrazo también. Bueno, me tengo que ir a comer. Bueno, ahí cortamos. José María Sánchez dice, hola, buenas noches para todos. Así que le mandamos un beso grande. Yo lo voy a liberar a Gustavo, porque lo están llamando para ir a comer. Así que yo lo voy a liberar. Gustavo, te agradezco. No, el agradecido soy yo. Después igual por WhatsApp te voy a escribir. Pero en público, lo digo público para que vean, ¿no? Y lo digo siempre. Ya sea Gustavo, sea Fernando, o sea, los demás programas, todos tienen su estilo, ninguno parecido al mío. Porque yo soy una máquina de improvisar. Así que nunca me van a ver armando algo. Siempre improviso con lo que me sale. Entonces, pero Gustavo, ustedes cuando lo puedan escuchar ahora los lunes a las 18, el tipo, un señor haciendo el programa. Lo que dice, la forma en que se refiere, con la gente, con los que escuchan. Es un lujo escucharlo. Así que yo ya se los estoy recomendando. Se los recomienda el número uno, que ya lo conoce. Mucha gente ya lo conoce, pero ahora está bueno, porque ahora lo va a ver mucha gente más. Y eso está igual que al sexto grande, ¿no? Ahora va a ver al dos. Abrazo grande, Piti, y un saludo a toda la gente. Gracias por estar. Chau. Gracias a vos por haber estado. Te saco yo solo. Dale. Y bueno, ahí pasó Gustavo. Me dejó un cartel acá que dice, Piti, un fenómeno. Yo te escuchaba en Semanario Quemero. En esa época me llamaban Daniel de la Boca. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. A ver si veo algún más. Dice, un fenómeno, Gustavo. Dice Aristides Nigro. Yo prefiero al polaco y a Crego. Dice, ahora se fue de Gustavo, así que no lo puede leer. Dice, abrazo Gus, un fenómeno, Gustavo. Una dupla sin filtro. Conexión, muy bien. Bueno, acá ya estaba lo que decía de mañana. A ver si me quedó algún mensaje colgado, se lo leo ahora. Eduardo Fuente, qué bueno escuchar todos los días Info de Globo y que puedan llegar a todo el mundo, a los hinchas quemeros. Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Le agradezco a los que, no sé en qué momento se les chipoteó y me llamaron y me invitaron a que haga el programa acá en Habla Huracán. Así que, están locos. Pero bueno, yo estoy malo con ellos. Así que, bueno, la verdad que me voy despidiendo. Ya sabemos que el lunes a las 19 en el Estadio Tomás Aducó, esa es la cita. Le agradezco a todos los que estuvieron en el programa hoy, los que, bueno, pudieron escuchar a Cebedo. Gracias a Gustavo, que también, bueno, pudieron escuchar a Gustavo dando su opinión de todo. Me dio una mano enorme porque era el primer programa y a veces en los primeros programas uno, muchos no saben cómo se maneja. Por ahí toco algo, yo que encima soy medio boludo, por ahí toco algo que no tengo que tocar y saco o corto el programa, qué sé yo. Pero bueno, la verdad que muy contento por todos los mensajes. La verdad que me saturó. Menos mal que estaba Gustavo para leerlos porque me saturó porque no los podía ver a todos. Me pasaba muy rápido. Y muchas gracias a todos los que escucharon el programa. El programa siempre lo hacen ustedes. Yo pongo la caripela y cuento y hablo, pero el programa lo hacen ustedes, la gente que siempre está ahí comentando y haciendo las preguntas y uno en el ida y vuelta trata de contestarles a todos. Así que, bueno, les mando un abrazo enorme. El jueves que viene, nuevamente, me van a tener que soportar, salvo que la gente que está acá, Lea Sánchez, o ahí Brian Peck, o el polaco, alguno me diga, tomatela, no venga más. El jueves que viene, a las 20 horas, y ojalá que sea con un triunfo del globo, nos volvemos a ver. Así que les mando un abrazo enorme. Gracias. Esto fue El Sexto Grande. ¡Chao!